La comparación Hoy vamos a ver la comparación. La comparación es un recurso estilístico que consiste en comparar dos elementos que tienen una cualidad en común. Se utiliza como, parece o semejante a. Vamos con un ejemplo. Duerme como un tronco. Estamos comparando la forma de dormir con un tronco. Aparece la palabra como. Tu pelo parece carbón. Compara el pelo con el carbón. Y utiliza la palabra parece. Es una comparación. Vamos con el último ejemplo. La nube es semejante a un algodón. Compara nube con algodón. Y utiliza semejante a. Es una comparación. Recuerda que una comparación es un recurso estilístico. Consiste en comparar dos elementos que tienen una cualidad en común. Y utiliza como, parece o semejante a. Para seguir aprendiendo, te dejo con el siguiente vídeo. Nos vemos. Adiós. Adiós.